... Y ya estamos aquí de vuelta y ahora con un nuevo invitado, Daniel Tubao. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos encantados de que estés aquí con nosotros. ¿Eres guionista y director de televisión? Sí. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste ese trabajo como guionista. ¿Cómo guionista? Bueno, guionista es lo que está detrás de toda la televisión, el cine, todo tipo de narración audiovisual, pues tiene detrás un guionista. Incluso podemos hablar de guionista de cómic y guionista de videojuegos, por ejemplo. Digamos que es el que fabrica la historia que luego vamos a ver. ¿Eres guionista de cine español? No, soy de televisión, soy guionista, he trabajado en televisión, he trabajado 20-25 años en televisión y soy guionista de programas y de series. Soy guionista de programas y de series. Ah, entiendo. Y bueno, ¿crees que para ser guionista es bocacema? Pues no lo sé, yo empecé de una manera un poco casual. Yo mi primer trabajo fue como escritor, escritor de cuentos de terror, a los 17 años o así empecé a publicar cuentos de terror y después por casualidad, bueno, casualidad también que mi madre era montadora de televisión y se enteró de que en un programa estaban buscando un guionista que supiese de cómic, ¿no? De personajes del TVO y tal. Te han gustado desde siempre. Siempre los TVOs me encantaban, me leía toneladas y toneladas de TVOs y entonces pues dije, bueno, pues si me dijo, tú te atreves a hacerlo y tal. Yo tenía también en esas 18 años también. Y dije, bueno, pues sí. Y empecé a escribir guiones de personajes de Superman, Batman, etc. Y así empecé, o sea, que no sé si es vocacional porque en cierta manera en mi caso fue un poco casual porque yo después he estudiado filosofía, no he estudiado guión ni nada parecido pero bueno, fue una cosa casual, fue evolucionando por ahí. Sé que tu padre es un gran poeta ensayista, él influyó en esa... Sí, mucho, desde luego. Mi padre es un grandísimo poeta, se llama Iván Tubau, es poeta, escribe en catalán y en castellano los dos idiomas, es magistral, es realmente uno de los grandes poetas que hay de España y además es ensayista, muy gran ensayista, muy incisivo, muy irónico y yo aprendí mucho leyendo sus libros y en los míos ha influido, evidentemente, sin ninguna duda. Además, me has contado que trabajaste en Globomedia, lo hiciste como me has contado antes. Sí, he estado en Globomedia, en muchos programas, bueno, estuve trabajando como 10 o 15 años en Globomedia, trabajé en el departamento de proyectos, de nuevos proyectos, nuevos formatos, crear nuevos formatos, etc. Y después he trabajado en muchísimos programas de Globomedia, desde la... Yo creo que el primero que trabajé con ellos fue la Ruleta de la Fortuna que presentaba Belén Rueda. Fíjate. Fíjate, ese fue el primero. Luego trabajé en la Ruleta de la Fortuna que presentaba Fernando Esteso, que no era Globomedia, pero que era en Telecinco, pasé de Antena 3 a Telecinco con el mismo programa, cosa curiosa. Y después el Gran Juego de la Oca, por ejemplo, que era uno así con pruebas espectaculares y tal, con Emilio Aragón, Lidia Bosch. Sí, yo me acuerdo, era muy pequeñita. Sí, pues ese. Y después en el informal, en Caiga y Quien Caiga al principio, pero luego tuve que dirigir un programa que presentaba Santiago Segura, y en fin, trabajó en 20 o 25 programas y después participaba en la creación de muchos programas también. Me imagino que me gustaría que me resaltaras esas diferencias entre guionista de televisión y guionista de cine. Pues hay bastantes. Yo, por ejemplo, soy profesor también, soy guionista, directorio y profesor, y como profesor a veces doy guión de cine y a veces doy guión de televisión, y a veces doy guión dentro de televisión de ficción o de programas, que son dos cosas diferentes, programas como este, pues es muy diferente el trabajo. Y entre cine y televisión hay bastantes diferencias. Afortunadamente hay muchas cosas comunes, básicas, que se repiten y tal, en la construcción de las historias, pero hay diferencias. Por ejemplo, una diferencia, por decir una rápida, es que en la televisión se utiliza mucho un mecanismo que ya es bastante conocido, que se llama tensión sexual no resuelta, que es que los personajes siempre parece que va a pasar algo y nunca pasa. Están a punto de besarse, de acostarse, de cualquier cosa y tal, pero se va prolongando, prolongando. Por ejemplo, a lo mejor recuerdas Luz de Luna, por ejemplo, donde siempre parecía que iba a pasar algo y que nunca pasaba. Esa intriga. Claro, esa intriga que te hace que la semana siguiente sigas viendo esa serie, y tengas un gancho, estés ahí deseando. La mayoría de series son así. Todas tienen muchísima tensión sexual no resuelta, que no tiene por qué ser sexual, puede ser algo que va a pasar, y no tiene por qué ser sexo, puede ser otra cosa. Pero en el cine, sin embargo, más bien se usa la tensión sexual resuelta, porque cuando se termina la película, el espectador, si eso no se resuelve, se queda insatisfecho, porque en principio no hay una segunda película, no sé qué sea El Señor de los Anillos, segunda parte, tercera parte, etc. No hay segunda película, con lo cual... ¿Se podría considerar una mala película? Claro, el espectador se va a quedar como diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Se enrollan, no se enrollan? Entonces, en cine, en principio, siempre hay excepciones para todo, pero en cine, en principio, tienes que resolver esa tensión que has planteado. Y en televisión, no, tienes que mantenerla y que dure todo lo posible, que dure muchísimos capítulos. De todas formas, en principio, cuando nos gusta una película o te gustan unos personajes, también dices, bueno, la saga de Crepúsculo ha dado de sí y... Claro, y alargas, exactamente. Sí, el cine cada vez usa más esto de las continuaciones. Muchas películas, precisamente, ya te dejan como sembrado que va a haber una segunda parte, ¿no? No sé si recuerdo, por ejemplo, cuando me hicieron Carrie. Esa terminaba más o menos, tal, ¿no? Pero luego, en la segunda parte, la segunda... A la continuación que se hizo, ya de pronto salía una mano de la tumba y ya decías, ah, pues va a haber una tercera parte. Y así, ya te estás imaginando que va a haber una segunda película, tercera, cuarta, tal, ¿no? Ay, pues te quería hacer una preguntita un poco más personal. Vale. ¿Cuál es tu opinión respecto al guión que tienen en Sexo en Nueva York, en la serie Sexo en Nueva York? Sexo en Nueva York, Sexo en Nueva York, hablo... Ah, no, fíjate, tengo un libro que es el guión del siglo XXI, donde hablo de las nuevas series de televisión y tenía un capítulo dedicado a Sexo en Nueva York y al final no lo incluí y lo he puesto en mi página web porque es un capítulo inédito y tal, ¿no? Y Sexo en Nueva York, pues fue un gran cambio en la televisión, precisamente. Este libro, ¿verdad? Sí, es el libro del guión del siglo XXI. Entonces hay una parte importante del libro dedicada a las nuevas series de televisión, por ejemplo, de canales de pago de tipo HBO, etc., ¿no? Las series como Los Sopranos, The Wire, etc. Y dedicaba uno a Sexo en Nueva York como la novedad que tenía de mostrar, precisamente lo que hizo la parte más importante, ¿no? Fue mostrar a las mujeres haciendo y hablando de sexo de una manera que antes no se había visto en la tele, ¿no? Esa fue una de las grandes novedades que... Fue como el antes y el después. Sí, a partir de ahí. Y el tema de la estructura en el guión es buena. En Sexo en Nueva York, sí, está muy bien construida, desde luego. Ha tenido críticas después en el sentido de que, en cierta manera, ha hecho también que las mujeres se comportasen como los hombres en aquella cosa que criticábamos en los hombres y tal, con lo cual también ha tenido su polémica, ¿no? Pero en cuanto a estructura y construcción narrativa, está muy bien. Tiene mucha sabiduría esa serie, ¿no? En ese sentido, ¿no? La verdad, es una serie muy entretenida. Bueno, ¿qué debe de tener un buen...? ¿Qué ingredientes debe tener un guión para ser bueno? Pues sería complicado. Si tuviésemos la fórmula mágica, podríamos... Todos serían buenos, claro. Bueno, los que tú consideras, claro. Sí, pues es complicado. Primero tienes que... Por ejemplo, algunos aspectos importantes. Dar al espectador la información suficiente para que realmente se implique en lo que le estás contando. Muchas veces los guionistas tendemos a movernos dentro de nuestro propio mundo interior, donde hemos creado una historia, hemos trabajado durante meses en ella y la conocemos perfectamente. Y cuando la contamos en un guión, nos la contamos a nosotros mismos en vez de contársela a otra persona. Y no le damos la información suficiente para que se implique, para que tenga ciertas expectativas, desee que pasen ciertas cosas, sepa cuándo... Por ejemplo, en muchos guiones no se sabe muy bien cuándo se gana y cuándo se pierde. Cuando los personajes ganan o pierden. Eso es importante. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Matrix, en la primera parte, aunque sea un mundo muy fantasioso y tal, más o menos te da la sensación de que entiendes cómo este personaje protagonista, Neo, puede perder y puede ganar. Sin embargo, en la segunda y en la tercera parte de Matrix no lo sabe. Es imposible. Empiezan a salir miles y miles de señor Smith. En la primera era muy complicado luchar con un solo señor Smith. En la última ya pueden haber millones y no sabes cómo se gana. Entonces el espectador se echa para atrás. No participa, no se implica, no siente empatía, porque no sabe cuáles son las reglas del juego. Tú tienes que establecer unas reglas como guionista y puedes establecerlas si tienes una cierta libertad para establecerlas. Pero luego estás sometido a tus propias reglas. Es una paradoja del libro, de las paradojas del guionista. Es esa, ¿no? Eres escritor, entonces, bueno, el segundo libro que nos traes es para las paradojas del guionista. Las paradojas del guionista, sí. Y ahí son como varias paradojas. Una de ellas es esta, ¿no? Tú puedes establecer tus reglas, pero después estás sometido a ellas. No puedes quebrantarlas. Me gustaría saber, pues nos contaros un poquito en qué consiste este libro. Pues este libro surge un poco de las clases de guion, precisamente, en un momento dado, en el máster de Globo Media, di un curso que se llamaba Once paradojas del guion, busqué, encontré, digamos, por la experiencia, trabajando como guionista, once cuestiones paradójicas, donde un guionista cree que hay unas reglas y que debe seguirlas y tal, pero de pronto descubre que no, que romper esas reglas a veces es bueno, tal, consejo de guion, etcétera, ¿no? O aprende algo en la universidad, llega a una productora y de pronto le dice, no, no, nosotros no queremos colaborarse así, esto estará muy bien hecho en clase, pero esto es una productora y aquí trabajamos de otra manera y descubre tal. Y entonces, a partir de esas once paradojas, pues escribí el libro, ¿no? Ahí hay 38 paradojas, después de una página web donde ya voy por las 50 y pico, ya estoy pensando más. Las has aumentado. Voy aumentando y además las discuto. Pero la base del libro es sobre todo que los guionistas muchas veces nos sentimos que el suelo nos tiembla con esto de las reglas y las excepciones, no sabemos qué tenemos que hacer exactamente y el aspecto paradójico del guión. Y yo digo que no, que hay que sentirse cómodo y que en realidad tienes que disfrutar con ello, tienes que disfrutar de la paradoja. Vivir en la paradoja y saber que esta profesión tienes que moverte en la paradoja y que eso es estupendo, que no es una tragedia, sino todo lo contrario, que es estimulante, ¿no? Más o menos. Y bueno, ¿todo el mundo puede ser un buen guionista? Si dedica tiempo y tiene ganas y tiene entusiasmo, yo creo que sí. O sea, hay quien dice que es una cosa, eso, no ya vocacional, sino si puede ser genético, puede ser una cosa... Yo creo que no. Te pregunto porque tus alumnos te pueden estar viendo. Sí, sí, sí. No, no, yo creo que hay gente que dice, no, no, si no está dotado para esto. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que cualquier persona... De hecho, por ejemplo, hay un libro ahora interesante que se llama Outliners, ¿no? Sí. Fueras de serie. Es un libro muy interesante que el que Malcolm Gladwell examina a los llamados genios, Einstein, Mozart, etcétera, y mira a ver el tiempo que dedicaron a lo que luego hicieron. Y entonces llega la conclusión de que todos ellos dedicaron, no sé si son 20.000 o 40.000 horas antes de destacar. Con lo cual esa idea de que el genio nace y que ya desde el principio... Mozart cuando escribió lo primero ya había dedicado... Sus padres eran músicos, ya había dedicado horas y horas y horas a escuchar música, su padre le había enseñado un montón de cosas y tal. Y a los 11 años hizo una pequeña composición y... Pero ya había dedicado esas 30.000 horas ya las había dedicado de... O sea que cualquier persona si se dedica y tiene entusiasmo, no solo dedicación, sino también tener ganas, entusiasmo... y fuerza... y poder fetal puede hacerlo. Yo creo que no es una cosa mágica, es una cosa de... Yo considero que es una gran labor, además lo suelo recordar mucho, que ya no solo lo que está frente a cámaras, sino toda la labor que hay detrás. Exactamente. Entonces, no sé si está del todo bien reconocido el trabajo, la labor del guionista. Sí, yo creo que en España no está reconocido como debería estarlo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, sí, en Estados Unidos, en televisión, el guionista es el rey. Digamos que en cine el director es el rey, suponemos, y los actores y tal, pero en televisión el guionista, que suele ser el productor ejecutivo, el productor ejecutivo suele cumplir la función de ser el creador de la serie, suele escribir los guiones, normalmente los primeros guiones de la serie los escribe él, en ocasiones hasta los dirige, etc. Y en Estados Unidos,